Caminaba triste y solo, caminaba sin su amor. Del pecado encadenado, en tinieblas y en negro. Pero un día, una un iluminó, era Jesús ofreciéndome perdón. El amor, el amor, llegó, llegó, el amor de Jesús. Me trajo un poco, fue nada más igual. La despelleó, fue el sabor que me dio la libertad. La despelleó, fue nada más igual. Por su gracia, el pecado me restó. Solo Jesús pudo darme salvación. El amor, el amor, llegó, llegó. El amor de Jesús, me transformó. Fue ese amor sin igual. Tan especial, fue el sabor que me dio la libertad. El amor, el amor, llegó, llegó. Tan especial, fue el sabor que me dio la libertad. El amor, llegó, llegó. No solo se anima También es peces